Hace un par de semanas estuvimos hablando acerca de cortes de pelo que nos hacen rejuvenecer y muchas de vosotras me preguntasteis en los comentarios pues que cómo debías de cuidar vuestro pelo rizado. El pelo rizado es algo que nos preocupa mucho porque suele estar seco, suele encresparse y en muchas ocasiones no sabemos qué hacer con nuestros rizos y al final acabamos por alisarlos. Hola soy Carmen Pérez y desde aquí te doy la bienvenida a mi canal. Si esto de ir siempre guapa y a la moda te interesa, tengas la edad que tengas, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y dale a la campanita de notificaciones para no perderte nada. En el vídeo de hoy os voy a dar siete pasos para tener una melena rizada bonita y libre de encrespamiento. Como veis yo hoy he optado por rizar mi poco pelo que tengo. Normalmente suelo llevarlo liso pero es verdad que también me lo dejo a veces rizado. Mi pelo es este que tiene como una onda gorda que muchas veces no sabe si es liso o es rizado pero sí que es verdad que lo podíamos denominar como, o por lo menos yo siempre lo he dicho así, como un pelo agraciado. Si lo aliso se queda liso enseguida y si le doy así un poquito de gracia pues se queda rizado. Como hoy el vídeo trataba sobre pelo rizado pues he dicho pues yo hoy me rizo el pelo para que me vean con el pelo medianamente rizado con lo poco que yo tengo de pelo pero en fin para que veáis que con el pelo corto también se pueden llevar diferentes opciones. Sé que un pelo rizado bonito o una onda así rota de este tipo surfera que se lleva ahora tanto nos puede parecer muy atractivo. Es un pelo más juvenil, más relajado y que nos puede dar un punto divertido. Pero esto de llevar el rizo bajo control no es tarea fácil y en muchas ocasiones nos levantamos con el pelo esponjado y como si fuéramos el león de la metro. Si queréis mantener vuestros rizos o vuestras ondas bajo control aquí van mis pasos para tener un rizo bonito. Paso número 1. Nutrición al máximo. El pelo rizado suele ser un pelo seco y por lo general suele estar encrespado por lo que necesitamos una hidratación profunda y una nutrición intensiva. Mi recomendación es que utilicéis productos que vayan en esa línea, que sean productos para cabello rizado, que sean muy nutritivos. Tenéis que escoger champús y acondicionadores que contengan lípidos naturales como puede ser el aceite de karité, de jojoba o de macadamia. Estos ingredientes protegen nuestro cabello con una fina película que harán proteger su forma. Es muy importante que no saltéis el paso del acondicionador si queréis eliminar el frizz de vuestro cabello. Yo os voy a enseñar el que yo estoy utilizando en estos momentos. debéis escoger el que mejor os vaya a cada una de vosotras. Pero eso sí, si queréis tener un rizo bonito, escoger productos que sean específicos para el pelo rizado. Os enseño. Este es el que yo estoy utilizando en estos momentos, que es de Pantene 3 minutos miracle. Lo tengo tanto en la versión del pelo rizado como en la versión del pelo liso. Me gusta mucho este acondicionador y prácticamente yo no utilizo mascarilla porque realmente con este producto siento que mi pelo se queda como a mí me gusta. Este es para rizos definidos. Yo el champú que utilizo no es para el pelo rizado porque últimamente se me cae muchísimo el pelo. No sé si será la edad, el estrés, la estación o qué es lo que es, pero sí que es verdad que se me cae mucho el pelo. Entonces estoy últimamente optando por un champú anti caída y el que utilizo es este de la línea herbal profesional, pues que es de control de caída y lo llevo utilizando una temporada y la verdad es que a mí personalmente me gusta mucho cómo me queda el pelo. También utilizo otro para el tema de la mecha rubia y demás, pero bueno, eso si os interesa ya os haré otro vídeo con los productos que yo utilizo específicamente para cada cosa. Paso número 2. Peinar el pelo rizado. ¿Cómo peinamos el pelo rizado? La clave está en peinarlo solo cuando está aún húmedo y no pasarle el peine cuando el pelo ya está seco. Utilizar peines de este estilo, que son peines con puas anchas, si tenéis el pelo muy muy rizado o los típicos rastrillos y también podéis utilizar pues estos cepillos que son también se llaman esqueletos, que son también de puas anchas, si tenéis una melena muy larga. La forma de peinarlo pues para las melenas muy largas sería de abajo, ir desenredando desde abajo hacia arriba y para los pelitos así cortos, pues ya os digo, con un peine así de este estilo que tiene estas puas anchas, pues vais desenredando sobre todo el cabello si tenéis el rizo muy pequeñito. Si son ondas así grandes como las mías pues no tenéis tanto problema a la hora de peinarlo. Pero recordad, peinarlo siempre con el cabello húmedo si no queréis deshacer vuestro rizo o vuestra onda natural. Paso número 3. Productos de acabado. Este tipo de pelo o cuando queremos llevar un peinado así rizado pues requiere de más productos. Entonces, aparte del champú, el acondicionador y la mascarilla que la deberíais de poner una vez a la semana o dos veces en semana, eso depende mucho de vuestro tipo de pelo, también necesitáis un producto de acabado para dar definición a los rizos. Aquí debéis de identificar realmente cómo es vuestro pelo y qué es lo que queréis conseguir. Si vuestro pelo no tiene volumen y necesitáis pues que ese rizo coja cuerpo y coja volumen, pues yo optaría por el tema de las espumas. La mejor opción para añadir volumen a nuestro pelo es aplicar la espuma con la cabeza boca abajo y la vamos aplicando pues a toquecitos y también vamos lo que es pues arrugando o vamos encogiendo nuestro rizo para que vaya cogiendo forma. Es mejor poquita cantidad bien repartida que un bolón ahí de muso de espuma que al final nos queda el pelo muy acartonado. Y si ya contáis con bastante volumen, pues podéis optar por cremas de peinado. A mí personalmente me gusta más el resultado de las cremas de peinado. Yo estoy utilizando este producto de L'Oreal que es como un agua de peinado o así, es un tónico, un tónico para los rizos y lo utilizo pues para dar esa definición que necesitan mis ondas. De este producto también encontráis una versión para las ondas surferas que es muy interesante. Paso número 4. Cómo vamos a secar nuestro pelo. Primero vamos a secar con la toalla para eliminar el exceso de humedad. Eso sí, no vamos a frotar el pelo, vamos a secar a toquecitos simplemente para quitar ese exceso. El pelo rizado entre menos lo toquemos mejor. Dejar que se seque de forma natural siempre será la mejor opción. Pero si queremos utilizar herramientas de calor vamos a optar por el difusor a una pequeña distancia y siempre a media temperatura. Esto hará que el frizz o el encrespamiento no aparezca. Si tenéis el pelo muy rizado o muy encrespado, otra buena opción es optar por los rulos. Entre mayor tamaño tenga el rulo, más grande va a ser el bucle que vamos a conseguir en nuestro pelo. Rutina de noche. ¡Ay! ¿Cómo os habéis quedado que hay rutina de noche para el pelo rizado? Cosas a tener en cuenta antes de irnos a la cama si queremos mantener el rizo bonito al día siguiente. Si tenemos el pelo cortito podemos optar por ponernos una redecilla o un gorro de dormir o un pañuelo de seda para que el rizo se quede colocadito desde la raíz y no se mueva nada. Si tenemos una melena larga con un pelo muy rizado podemos optar por hacernos una coleta alta. Esto también hará que nuestro rizo no se desarme y no se quede muy desaliñado. Y si lo que tenemos es una onda bonita y también un pelo, una media melena o un pelo largo, una buena opción es optar por acostarnos con una trenza flojita. También deciros que he leído por ahí, que esto yo ya no lo he comprobado, que para tener una melena rizada bonita lo mejor es dormir con una funda de almohada de seda. Para que el rizo se mantenga bonito al día siguiente pues también deberíamos refrescar el pelo un poco. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo vamos a hacer poniendo un poco de aceite natural en la punta o utilizando algún spray de peinados. Yo vuelvo a utilizar el mismo producto que os enseñé antes. Este producto lo utilizo también para refrescar el rizo al día siguiente y me funciona muy bien. Y como ya os he dicho anteriormente el rizo como queda más bonito es no tocándolo. Si estamos tocándonos el pelo continuamente al final acabamos destrozando el rizo. Para evitar esto de estar pelo para arriba, pelo para abajo, pelo para un lado, pelo para otro pues probablemente tengamos que optar por el corte adecuado. Ese que nos haga que el rizo se mantenga bonito sin necesidad de estar constantemente tocándonos el pelo de un lado para el otro. Pero debéis evitar el cortar en exceso las capas superiores porque ya sabéis el rizo encoge y si a lo mejor queremos que la capa quede por aquí, si la rizamos queda aquí y ya no nos interesa tanto. Hay que hacer cortes estratégicos para pelo rizado. Las capas vienen muy bien pero siempre mejor capas largas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y hayáis cogido alguna que otra idea. Ya sabéis, me encanta leer vuestros comentarios y cada vez tengo más comentarios. Perdonadme si no puedo contestar a todos porque muchas veces me es imposible. Además son muchos comentarios en muchos vídeos y hay veces que simplemente es que no los veo o no llego. Así que si veis que no os contesto al comentario, por favor, por favor, perdonadme. Yo intento contestaros a todas de vosotras porque me hace una ilusión tremenda ver cómo está creciendo esta comunidad a pasos agigantados. Deciros que muy pronto tendréis una sorpresa para celebrar esto de que ya somos tantas y bueno que espero que os guste esa sorpresa y que la disfrutéis tanto como yo. Si este vídeo os ha parecido interesante, compartirlo en vuestras redes sociales y si aún no estáis suscritas al canal, suscribiros al canal. ¿Qué queréis seguir mi día a día? Pues os dejo por aquí mi cuenta de Instagram, que es la red social donde normalmente estoy más activa y suelo contaros mis batallitas. Y nada más, solo me queda despedirme. ¡Hasta el próximo vídeo!